Hola babes, bienvenidos a mi canal una vez más, mi nombre es Brisa para los que no me conocen y si son nuevos de este canal los invito a que se suscriban y a que le piquen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video Babes, el día de hoy les traigo algo muy muy especial la razón por esto es que, gracias a Dios, Influenster la aplicación que ya les llevo hablando en varios videos me estuvo mandando otra cajita y esta vez me estuvieron mandando una caja de productos de Physician Formula aquí adentro vienen cuatro productos que les voy a estar probando aquí en cámara y les voy a estar diciendo si es que me llegaron a gustar o si es que no ahorita como pueden ver ya traigo aquí todos los productos pero obviamente les voy a estar hablando un poquito más sobre esta línea de maquillaje y la razón por la que la estuvieron sacando y la razón por qué quieren que más personas la prueben para ver si es que es buena y pues si ves y si es que les llega a gustar pues se pueden ir a comprar los productos porque ahorita ya están en venta a mí estos productos me estuvieron llegando absolutamente gratis por parte de Influenster así que muchas muchas gracias a ellos por mandarme productos como ustedes saben Influenster es una aplicación donde tú puedes ir y comentar sobre diferentes productos al igual que pues ellos mandan cajitas de productos gratis donde tú puedes probar estos estos productos y pues dar tus opiniones sinceras de si es que te gustaron o no todos estos productos son absolutamente gratis yo no estuve pagando por nada de esto ellos lo mandan lo único que es obviamente si tienes que ser muy muy activa si es que tienen más preguntas sobre esta aplicación de Influenster les recomiendo que vayan a ver mis otros videos donde les estoy hablando un poquito más sobre la aplicación de Influenster pero recuerden que es gratis para bajar en cualquier celular según yo tenía entendido que solo mandaban a Estados Unidos pero estuve viendo unos videos donde algunas personas en México y en otras partes del mundo también les estuvieron llegando entonces pues se me hace que está abierto para todas personas aquí abajito también en la descripción les voy a estar dejando el link para que me vayan a seguir a mí y yo los siga para atrás entonces si ves pues vamos a comenzar ya más con el video para los que no saben esto Physician Formula de hecho ya tenía una línea llamada Organic Wear pero obviamente estuvieron sacando otra vez la línea estuvieron mejorando los productos y estuvieron agregando muchos más productos a la línea como por ejemplo la base de maquillaje que ahorita les voy a estar enseñando pero para los que no saben también pues todos los productos están hechos con ingredientes que son naturales totalmente no tienen GMOs, no tienen pesticidas, no tienen químicos tampoco tienen fragancia que es algo que me encanta porque como mi piel es sensible reacciona mucho a productos que tienen un olor muy fuerte entonces es algo que me gusta como les digo yo soy más así como de full coverage que a mí me gusta cubrirme todo esto obviamente sirve un maquillaje como mucho más como tonificado como para salir al diario, para ir a la escuela tal vez sin este lipstick porque el lipstick sí se me hace un poquito como más fuerte pero aún así pues aquí vienen esta es la cartita que me estuvo llegando de todos los productos Physician Formula su línea orgánica vamos a empezar con el Physician Formula Organic Wear Double Cleansing Oil que obviamente tiene aloe vera al igual que agua de rosas que es muy muy bueno para piel sensible para mí se me hace que fue uno de mis favoritos de hecho antes de maquillarme me estuve lavando la cara utilizando este aceite para la cara y siento como que la aplicación fue muy muy fácil al principio se sentía un poco raro porque como no tiene no se siente como un cleanser se siente más así como un aceite al principio al aplicarlo a la cara y hace como movimientos circulares se puede sentir un poquito raro especialmente en las manos más que en la piel pero me estaba aplicando como un poquito agua y se me hacían como más burbujitas entonces eso me encantó demasiado lo que más me gustó es ya después de que me estuve lavando la cara que siento que me dejó una sensación como súper lisita en la cara yo siento como que se me sentía mi carita así como súper lisita y se me veía como muy resplandeciente y muy como llena de vida que es algo que me encantó sobre este producto siento como que totalmente se los recomiendo y aquí como pueden ver no es una pompita es un droplet que eso me encanta porque siento como que puedes sacarle lo más máximo del producto y con una pompita no le puedes llegar a sacar todo el producto ya al final entonces esto es algo que me gusta demasiado pero ya al aplicarlo en la piel primero que nada vamos a hablar un poquito sobre el color a mí me dan a escoger el color obviamente siento como que lo estuve escogiendo un poquito más blanco de mi piel pero no es algo que me preocupe demasiado porque como les digo ya al final que me esté aplicando pues ya todos los polvos va a regresar como a mi color de piel natural pero como pueden ver aquí la aplicación es un poquito más suave no tiene tanta tanta cobertura que es algo que estoy viendo que en realidad aquí la base de maquillaje dice Silk Foundation Elixir entonces es más como un serum que una base de maquillaje pero como pueden ver si me está cubriendo un poquito mis imperfecciones pero no tanto tanto entonces pues yo diría que esta es como un coverage como más mediano pero se me hace que si puede ser construible ahora ya que me lo estoy aplicando más siento como que se está empezando a secar entonces si es una base de maquillaje mucho más mate que no es algo que me moleste para nada a mi me encantan las bases de maquillaje mates y ya como pueden ver aquí me estoy aplicando los polvos ahora déjenme les digo que después de aplicarme este polvo veo una gran gran diferencia para bien de mi cara al principio como que no me estaba fascinando demasiado pero ahorita que ya me estoy aplicando el polvo la piel me está quedando como tipo porcelana que es algo que me está encantando demasiado no sé si aquí la cámara lo alcance a agarrar pero creanlo que en persona se ve muy muy bien ahora yéndonos al brow gel déjenme les digo que este producto al abrirlo me gusta demasiado y déjenme les enseño por qué noten que el aplicador es súper súper pequeñito usualmente los brow gels tienden a ser como un poquito más grandes esto me encanta porque si tienes como máxima aplicación para llegar a cualquier punto de la ceja donde quieras a comparación de si la brochita es como un poquito más grande pues nada más te vas a agarrar toda la ceja literalmente porque te la cubre toda pero con una brochita mucho más pequeñita puede ser mucho mucho más precisa y me encanta a mí al principio de la ceja me encanta hacerme los pelitos hacia arriba así como pueden ver aquí y luego ya cuando llego como a la mitad de la ceja ya nada más me lo corro como para los lados ves si ya sintiéndome bien así las cejas se me sienten como secas siento como que si me llego a tocar así la ceja por accidente no se me va a correr para nada que es algo que me gusta entonces este producto en realidad me estuvo encantando demasiado me ayudó como a darle como ese shape a mis cejas entonces eso me encantó y ya por último yéndonos al lipstick base aquí como pueden ver la sensación al aplicarlo en los labios se siente así como tipo mantequilla ahorita que ya lo estoy viendo bien el color es mucho mucho más fuerte de lo que se ve en el empaquetado pero no es algo que me moleste para nada no siento los labios resecos se sienten muy muy bien los puedo mover y hablar y hacer muchas cosas entonces es algo que me gusta ahora como no es mate siento como que si va a haber un poquito más de transferencia si es que llegas a tomarle a un vaso o si le llegas a dar un beso a alguien como en el cachete pues tal vez si se pueda transferir pero a mi me gusta mucho este tipo de lipsticks porque no me reseca los labios para nada también el aplicador siento como que me fue muy fácil de aplicarlo en el labio al abrirlo no se los enseñe pero como el shape del lipstick está como encuadrado entonces pues hace que sea muy fácil de aplicarlo alrededor de los labios sin tener que utilizar lápiz delineador eso es algo súper súper importante ahora para decirles de todos los productos que estuve utilizando para mí yo siento que esta cajita se llevó un 10 de 10 como les digo yo no soy tanto como de utilizar productos que no me cubran como todas mis imperfecciones aquí como pueden ver si me estuvieron dejando un poquito de ver como mis imperfecciones ahí todavía las pueden ver pero sin embargo para alguien que tiene la piel muy bonita o para alguien que no les gusta como la alta cobertura y que pues les gusta maquillarse así como un poquito más poquito al diario siento como que esta es una base súper súper perfecta para todos ustedes tienen muchos muchos colores en esta línea de foundation se llama Silk Foundation Elixir de las cejas siento como que ese sí también lo recomiendo demasiado como les digo la brochita es súper pequeñita y me encantó me encantó me encantó el lipstick de labios también me gustó demasiado obviamente lo voy a tener que estar probando durante el día para ver que tal bien me dura en los labios pero lo más favorito que me encantó de esta colección definitivamente tuvo que ser el cleanser porque no sé o sea no sentí como ninguna reacción en mi cara usualmente yo tengo que tener mucho cuidado cuando voy a utilizar productos para lavarme la cara porque tengo la piel súper súper sensible entonces pues al aplicarme así productos que tienen fragancias o que tienen como ciertos químicos a mí la piel se me pone súper súper roja pero al lavarme la cara y al aplicarme todos esos productos pues primero que nada no tenían olor que es algo que me encantó y siento como que no sé para alguien que les guste este tipo de productos como les digo ya se ha vuelto como una trend de personas que les gustan los productos más orgánicos que les gusta ya saber lo que es lo que hay en cada producto de maquillaje esta es una línea perfecta para todos ustedes Physicians Formula no es la marca más barata del mundo obviamente no es como tipo Wet n Wild pero tampoco es la más cara sus productos usualmente están como entre 9 a 15 16 dólares entonces es como precio diría yo medio que no está nada malo y para productos que te funcionan muy muy bien siento como que valen totalmente la pena entonces para mí estos productos a mí me encantaron otra vez mil gracias a Influencer por mandarme todos estos productos gratis más que nada entonces definitivamente estoy súper súper emocionada para seguir utilizando los papers pero sí recuerden que aquí abajito les voy a estar dejando mi Influencer para que me vayan a seguir y yo los sigo de vuelta para ser muy muy activa y nos manden muchas muchas cajitas box boxes que así es como se llaman espero de todo todo corazón que les haya gustado este video tanto como a mí recuerden que los quiero mucho les mando un fuerte beso y un gran abrazo y aquí los veo en el próximo video bye babes muah gracias